Vamos a bailar una descarga dentro de la música de la colección de Lamparito, como no, para la gente bonita que nos acompaña y como no, para dedicar este tema al buen amigo de producciones Periquito. ¡Vámonos! Vamos a bailar una descarga, jóvenes. Vamos a bailar con el Lamparito esta noche especial. Vamos a hablar de esta noche para el famoso Trivi, el pollo, sabor andillano, la voz del diablo de Chimalhuacán. Ya presentes. Para el famosísimo Aguas, ya presentes Juan de Lamparito. ¡Vámonos! Para el Cachorro Mix. Las muchachas cuando lo tiran, se le ponen a celular. Digo tom, 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 digo tom, 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 digo tom, tom, digo tom, 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 digo tom, tom, tom. Vamos a hablar de un tema especial. Producción es Periquito. ¡Ándale! Me caminan los muchachos, me lo quieren arrancar. Me lo jalan por aquí, me lo jalan por allá. Mi muchacha está maluca. Ya no me jaben el bigote. No me lo jaben. Ay, mi bigote. Ay, mi bigote. Vienen los amores para la organización Mascondo. El Paso Hermanos González, Víctor Ross, Nenuki, los que bailaron bonito, unas guitarras peruanas. ¡Ándale! ¡Viene la descarga! Aries 83. Ahí está el paracachorro Mix. Presente, aunque en el aparito. ¡Ándale! ¡Mira qué sabor! ¡Viene la descarga! Hoy es la descarga, hoy. Échale mucho sabor, la descarga del bigotón esta noche. Otro cachito pa' Perla Colombiana. ¡Vámonos! 5 de noviembre, aniversario de Santa Muerte. En el cumpleaños de Perla Colombiana. En Totolco. ¡Chíbal Huacán! El bigote que ven, es un bigote popular, las muchachas cuando lo miran, se ponen a sembrar. El bigote que ven, es un bigote popular, las muchachas cuando lo miran, se ponen a sembrar. El bigote que ven, es un bigote que ven, se ponen a sembrar. El bigote que ven, es un bigote que ven, se ponen a sembrar. ¡Vámonos para el famoso tribi! El sabor andillano. Ahí está para la voz del diablo Chíbal Huacán. ¡Ándale! Ahí le encargo a la cantinita de ser gozado en la pantalla. ¡No me lo jaben, ah! ¡Ay, mi bigote! ¡Ay, mi bigote! ¡Ya viene la descarga! ¡Ahí viene lo que me gusta! 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 ¡Vamos en ese tema especial! ¡Puro sabor! Eceli Savo Aksandor Producción Esperiquito Está por mi compadrito Nicolás Méndez Sonido Tauro Diez de Diciembre Pieza del Caribe El Ibanez Disco Móvil Y Perla Colombiana ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!